El paleontólogo Tradicionalmente, se ha considerado al paleontólogo un científico de campo, trabajando en duras excavaciones a pleno sol en lugares remotos, o recluido en polvorientos museos, restaurando y reconstruyendo enormes esqueletos fúsiles. Sin embargo, en las últimas décadas, se han aplicado algunas técnicas novedosas al estudio de los fósiles. Un ejemplo es la obtención de modelos en tres dimensiones por fotogrametría. ¿Fotogrametría qué? La fotogrametría es una técnica que realiza mediciones e interpretaciones precisas a través de fotografías para así obtener características métricas y geométricas como la dimensión, la forma y la posición del objeto fotografiado. Se comenzó a utilizar en el siglo XVIII y durante el siglo XX fue depurándose e incorporándose a disciplinas como pueden ser la cartografía, arquitectura o criminalística. En paleontología, la obtención de modelos digitales tridimensionales de un fósil a partir de series de fotografías pasa por varias etapas. En primer lugar, la toma de fotografías, tantas como sea posible y desde distintos ángulos, para asegurar el registro del contorno total del objeto. A continuación, a partir de referencias en el objeto a digitalizar o su entorno, se calcula la posición de las cámaras. Luego, es necesario producir una nube de puntos como base para el modelo. Finalmente, un posprocesado para conseguir un modelo tridimensional óptimo del fósil. La digitalización de fósiles y yacimientos comienza a ser fundamental para su estudio y conservación. En el caso de los fósiles, realizar modelos tridimensionales permite al investigador manipular y trabajar secciones de una pieza sin poner en riesgo la integridad de la misma, así como aplicar técnicas que no se podrían llevar a cabo sin usar estos modelos. La digitalización de fósiles No hay un martillo? ¿Para qué? Martillo de geoló. Dale.